hola amigos de youtube soy hochi01 y bienvenidos a la serie fallout shelter donde estamos en el refugio número 5 y bueno esta es la segunda vez que grabo después de estar media hora hablando solo bueno solo no estaba grabando pero justo se ha estropeado la grabación bueno veis cambios en el refugio no bueno un resumen de todo lo que había pasado es que tenemos a tres embarazadas vale a ti te había puesto aquí por cierto tenemos a tres embarazadas hemos cumplido varios objetivos tenemos una sala de depuración de 3 la hemos aumentado a nivel 2 en la sala de comida también a nivel 2 y la sala de energía también a nivel 2 ahora tengo nuevos objetivos lo vamos a ver aquí nos da la posibilidad de conseguir una tartera espero que vengan objetos buenos tenemos que conseguir 2000 de agua que bueno es factible y bueno también hemos conseguido otros otros premios igualmente os estaba comentando en el vídeo que si le dais a informe diario que eso os aparecerá cada 24 horas pero yo creo que de juego no sé por qué no sé por qué yo cada 24 horas más o menos alguna partida nueva de 20 30 minutos por eso creo que tiene en cuenta lo jugado o realmente no sé cómo lo llevará pero bueno cada equis tiempo te saldrá esto tienes que darle abajo donde están las chapas y con eso consigues el premio que te dan eso va en función de la felicidad que se haya marcado en ese momento y te van a evaluar pues pasadas yo creo que 24 horas o algo así bueno arriba lo es el tiempo de la evaluación a mí en 11 horas y media me vuelven a evaluar y en función de la felicidad de los moradores te dan más o menos chapas errores del vídeo pasado había comentado que cuando mandamos alguien al yermo tarda lo mismo en ir que en regresar es decir si a media hora fuera cuando le damos a regresar tardará a media hora es incorrecto tarda pues un poquito menos de un 50% es decir si lo mando dos horas pues tardará en regresar a lo mejor una hora aproximadamente puede puede que un poquito más pero que no es no es el 100% de lo que lleva afuera vale entonces que otras cosas más había comentado a que cuando mandas a alguien afuera al yermo siempre se equipa con lo mejor vale que ayer lo tenía en duda y en mi partida lo he estado probando y por lo que he visto siempre se equipa con lo mejor que encuentra que por cierto tiene un traje el tío tengo un morador nivel 27 ahora va a nivel 29 y he conseguido un traje que no le hace no le afectan casi los daños ya lleva como 10 horas fuera o algo así ya está luchando contra bestias de otro nivel y le están haciendo 5 de año y al principio le hacían 1 de daño si acaso el tema este de los perros o de la rata topo o de las mutaracha o de los yaowai y demás que hay veces que le hacen directamente 5 de año también es cierto que lo que lleva equipado tiene 3 de resistencia o sea que cuando los llevéis para afuera equiparlos lo mejor posible porque así os durarán más y por otro lado cuando los sacamos fuera los podéis equipar con estamina que es para curarse la salud que lo utilizan ellos mismos cuando baja la barra de salud menos del 50% o por ahí lo utilizan y rataway que es para quitarles la radiación lo tóxico la toxicidad se lo ponen pues aproximadamente con un 33% cuando ya les ha afectado un tercio de la barra ya lo empiezan a utilizar y que más que más comentaros pues yo creo que ya está ya todo lo que ha pasado en media hora te lo estoy resumiendo porque si no luego se me olvida y no lo cuento y nada que estaba comentando también que lo suyo es aumentar lo máximo posible moradores teniendo muy en cuenta que estén equipados con lo cual constantemente vas a tener que mandar gente al yermo y aparte que no le falte pues lo típico comida agua y energía electricidad así que pues nada es que te has perdido los mejores momentos que eso no se puede repetir pero bueno también comentaba que últimamente las series están teniendo un poco de van un poco en declive casi nadie las está viendo aunque es raro no porque hice hace un tiempo una serie de tinnitiv una guía y al principio nadie le hacía ni caso ya con el tiempo si acaso a lo mejor empezó a subir un poco más no sé si con esto pasará lo mismo ya que esta serie realmente no es que tenga un fin concreto porque una vez que construyas todas las salas entiendo que puedes seguir jugando así que cuando me canse de jugar igualmente lo anunciaré ese es el último capítulo tal y cual pero bueno de momento vamos a seguir y me comentáis a ver si os parece si os gusta si no os gusta etcétera etcétera hombre yo me lo paso bien pero yo ya sigo con la partida que tengo en el móvil y cuando me canse pues lo mismo dejo de jugar y a otra cosa mariposa no y bueno tenemos dos niños en el refugio por cierto que también os lo habéis perdido en nacimiento y nos han atacado como hemos sobrevivido a como a dos ataques de saqueadores aquí están las asquerosas mutarachas mirarás menos mal que ya los he equipado también he traído a alguien del yermo y como veis ahora todos bueno gran mayor gran parte de los moradores están equipados y bueno también están equipados tanto en armas como en trajes que a ver si por fin la virgen aunque tarda en morirse que asco de dichos pues sí pues ah y me estáis viendo el yepeto porque he conseguido actualizar el programa del s cr pro a la versión 1.04 y bueno a ver si es estable y se escucha un poco mejor tengo pendiente de subir el vídeo y a ver qué tal y bueno yo creo que lo voy a dejar aquí y no sé si los otros es que no sé no sé cómo hacer la serie yo creo que a lo mejor avanzó independientemente de conseguir recursos de vez en cuando y luego ya os hago un resumen de lo sucedido y jugamos esa partida y lo que ocurre tratando de cumplir objetivos que por cierto he cumplido como tres o cuatro objetivos en la partida anterior que no se ha grabado así que pues nada este capítulo va a ser más corto pero bueno ya te lo he resumido y nada igualmente cualquier duda cualquier comentario lo que sea pues me lo puedes dejar en la caja de comentarios obviamente y nada nos vemos en el siguiente capítulo este es el capítulo número 4 si no me equivoco pero bueno vamos a ver el siguiente si te gusta la serie ya sabes apóyala dale like coméntalo suscríbete dale a favoritos y nos vemos en el siguiente capítulo por tercera vez venga ya nos vemos hasta luego te vemos en el próximo capítulo vamos a ver